Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos y amigas suscriptores del canal y a todos nuestros familiares que se encuentran en todas partes de Estados Unidos, muchas gracias por su apoyo gracias por seguirnos en el canal de YouTube y pues muy pronto estaremos subiendo más más videos al canal para que ustedes disfruten y sepan que es lo que estamos haciendo desde acá de antemano muchas gracias, un fuerte abrazo, un caloroso saludo y pues estamos mirándonos pronto hasta pronto y Dios los cuide y los bendiga a todos, adiós